buenas qué tal qué tal qué tal cómo estáis este en este día 8 de marzo 8 de marzo hoy aquí una pelusilla que ahora se me ha ido la pelusilla para que bueno qué tal qué tal hoy es un día especial hola marisabel rafael ben y araceli sabe samper conch y eva muy buenas muy buenas hola gana no tenía muy claro si hacer el directo o no por el tema de la huelga pero bueno digo la voy a hacer y al menos voy a poner demorado aunque estoy en maga corta y no duraré mucho porque hace frío pero era el único así morado que es lo único jurado que tengo tengo nada de manga larga así que un poco mi reivindicación está aquí en el color pero he querido hacer lo está pensando hasta el último momento bueno andrea anna con tim buenas mil y federico bueno hoy es el día número 8 es el directo número 8 de este reto de 30 días y vamos a hablar hoy del vínculo vale recibo muchas preguntas de sobre todo a raíz de los cursos de la academia en plan y sobre todo en el curso de la llamada de cómo reforzar el vínculo vale al hacerle felicidades a todas por supuesto felicidades a todas las mujeres del mundo entero del mundo entero mirar voy a hacer un pequeño receso aquí acabo de ver un vídeo de la manifestación de bilbao se me bueno se me ha puesto la piel de gallina se me han salido las lágrimas y realmente bilbao una vez más dando que hablar para bien o sea que me quito el sombrero por por estas mujeres bilbaínas porque ver es ver 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 la manifestación que ha habido con esos cánticos ha sido así brutal vale así que muchísimas felicidades a todas las mujeres y un tirón de orejas a todas esas que están ensuciando la manifestación con con violencia o con imposiciones y con historias hola tía sara josé raúl mingo paco maribel venga vamos a ponernos al lío que si no lo vamos hace tarde como digo vamos a hablar del vínculo porque me han venido muchas preguntas de cómo crear vínculo con nuestro perro y realmente no hay una regla fija de haber no hay una regla fija hay una serie de parámetros en común para crear vínculo con nuestro perro pero lo que no hay son directrices o ejercicios en sí mismo para crear vínculo como porque al final crear vínculo con tu perro qué es lo que significa significa crear una relación con tu perro tú cuando convives con tu perro estás creando una relación de amistad de compañerismo de lo que quieras como como quieras llamarlo vale y entonces claro eso no se hace mediante órdenes ni historias de estas sino que se hace yo siempre digo que era el tema del vínculo tiene que ser sobre todo confianza confianza en los dos confianza tú en el perro y el perro en ti ok es importantísimo si no hay esta confianza mutua difícilmente va a haber vínculo después tiene que haber respeto respeto también entre ambas partes el respeto se consigue con la confianza y se consigue también con la seguridad es decir la seguridad que tú le aportas al final cuando hablamos de que tú seas su referente que no llega no viene a ser otra cosa de crear vínculo con tu perro estamos hablando de que en situaciones por ejemplo en la que él pueda tener algún tipo de conflicto o no él sino que se había envuelto en algún tipo de conflicto de cualquier historia o un momento de inseguridad o un momento de incertidumbre y tal que no sabe cómo resolver si nosotros somos los que le damos esa seguridad para afrontar esa situación es como que estamos ganando puntos entre comillas de cara al de cara al vínculo porque estamos haciendo que el nuestro perro confíe en nuestras decisiones para solventar ese problema ok evidentemente 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 nuestras emociones van a tener aquí un factor imprescindible vale pero eso siempre siempre abogo por controlar también nosotros nuestras emociones en el perro no podemos transmitir seguridad a él si nosotros somos una fuente de manojos de nervios luego hemos hablado os acabo de decir que el tema la confianza el tema del respeto el tema de la seguridad y lo más importante es el día a día al final el vínculo se crea con el día a día muy buenas más iván patricia a importante también evitar conflictos entre tú y tu perro ok a ver una relación nunca va a ser perfecta ni entre ni con el tu perro ni con tu pareja ni con la familia jamás 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 vas a ver una relación perfecta a todos los niveles siempre van a haber altibajos y siempre van a haber momentos de que el pequeño conflicto emocional entre tú y la otra persona y veces persona pero bueno con el perro vale siempre hay un momento en que el perro hace algo y tú sabes o pasa cualquier otro conflicto en en leche en la calle en cualquier lugar y te crea una inseguridad o te crea una emoción y tensa o triste o lo que sea entonces son cosas que a la hora de comunicarnos con nuestro perro para crear para crear vínculo que insisto es crear una relación con él es algo que tenemos que hacer cada día en las situaciones de cada día y una de las cosas muy importantes que yo creo que tenemos que trabajar con los perros y por eso insisto tanto en este tema del vínculo en la llamada es el confiar en nuestro perro para dejarlo suelto al final cuando tú dejas suelto a tu perro es porque confías en él cuando no dejas suelto a tu perro es porque no confías en él y tampoco tu perro confía en ti el momento en que tu perro no viene cuando tú le llamas significa que ahí hay un lazo roto donde tú eres el mero llevador de la correa pero como que no formas parte de ese momento porque si formaras parte de ese momento y eso esto jode bastante decirlo cuando está suelto también está contigo se aleja y tal pero está pendiente de ti y esto es vital y por eso siempre digo que la manera de ver si tú tienes vínculo con tu perro es estando con el perro suelto que el perro te siga en casa o que el perro te dé mil besitos en casa no importa eso realmente no importa porque en casa es muy fácil crear vínculo porque no hay nada más no hay estímulos pero hay amigo en la calle en la calle es otra historia entonces la prueba de fuego para ver si tu perro tiene vínculo contigo es en la calle y la doble prueba de fuego es no solamente en la calle sino dejándolo suelto ahí es donde se ve qué tipo de relación tienes con tu perro y para mí te digo es muy importante practicar el hecho de soltar porque cuando tú tienes una relación con tu perro en la que te permites el lujo de combinar agarrado soltarlo con agarrado soltarlo con agarrado en cualquier tipo de entorno se crea una relación como mágica entre tú y tu perro porque hay una confianza mutua evidentemente para que tú tengas confianza en tu perro lo primero que tienes que hacer es conocer a tu perro vale sino evidentemente va a ser difícil que puedas confiar en él porque no puedes confiar en alguien al que no conoces por lo tanto tenemos que revisar esta parte y luego otra cosa muy importante como digo el vínculo se crea en el día a día y se crea en la actividad diaria en el en el paseo qué tipo de paseo hacemos con nuestro perro qué tipo de actividades hacemos con él cada día qué tipo de juegos hacemos con él cada día somos menos dispensadores de pelota o menos dispensadores de lo que sea o somos parte integrante del juego son son sutiles o muchas gracias por esta de corazones aquí que que mola ver los casos por ahí este vale ahora y gracias gracias qué lluvia bueno pues un poco lo dicho vale es es lo que acá lo que lo que acabo de decir lo he dicho un poco desordenado la verdad pero como no tengo guión sí que lo suelto así tal como me viene ahora mismo pues lo que lo que quiero comentar así que puede si tenéis alguna duda por ahí pero insisto el vínculo se crea cada día en la relación con nuestro perro cada día igual que tú creas una relación con tu hijo cada día o con una relación con un amigo con tu pareja cada día alimentando esa relación con tu perro es exactamente lo mismo el tener un perro no es tener un animal aquí y sacarlo dos veces al día y ya está no es formar parte activa de la vida de tu perro es muy injusto que de 24 horas al día que tenemos por lo que ocho estamos durmiendo y nuestro perro también luego nosotros pasamos ocho o diez horas trabajando con lo cual empieza a restar horas de esas horas que es el que restan quítale la hora de la comida a la hora de la cena los niños no sé quién no sé cuánto y ves restando horas y fíjate en cuántas horas cuántas horas te quedan o cuántas horas tienes para realmente pasarlo con tu perro realmente pasamos las mínimas las mínimas porque es como que lo dejamos todo es como es que es el es el último de la cadena ok evidentemente si trabajo familia y tal pues evidentemente hay otras me sabe está mal decir lo que hay otras prioridades pero no debería ser así porque es un miembro más de la familia pero en cierta parte es así es no tengo tiempo y tal y que cual porque a veces también preferimos descansar antes que dedicarnos al perro no siempre es por suerte mucha gente de vosotros que os involucráis mucho con el con vuestro perro y que estáis realmente por él y pasáis horas cada día con con ellos y ya queriendo aprender y desafiando y creando nuevos juegos nuevos retos no esto es realmente sería como el decálogo del buen guía no pero por desgracia no siempre es así y luego nos quejamos de que el perro no viene cuando lo llamamos vale entonces tener en cuenta un poco todo esto que acabo de todo esto que acabo de comentar voy a ver qué está diciendo por ahí samperio el trabajo de todo el día a día todo es trabajo de todo el día a todo momento que estás con él y no es abrazándolo es respetándolo no crees totalmente samperio crear una relación con tu perro no es abrazar a tu perro es uno satisfacer las necesidades de tu animal o sea que tenga todas cubiertas y cuando hablo de necesidades salir un poco del concepto de comida y salud sino ir más allá sabéis que hablo mucho del tema de saciar los instintos del perro eso es parte de sus necesidades vitales que tiene él el paseo es una necesidad vital también que tienen todos los perros en la convivencia en grupo en grupo en manada ya sea con otros perros o con la familia también es una necesidad vital con lo cual un perro que pasa no sé cuántas horas solo o esto es el típico perro de jardín difícilmente vas a poder tener un vínculo con él porque será una alarma simplemente que le das de comer y es lo que hablamos no samperio es crear una relación al final es es trabajarla en el día a día y es cuanto más te centres en trabajar y en pasar tiempo con él tiempo de calidad vale tiempo tiempo que disfrute del perro y tiempo que disfrutes tú que os divirtáis que no hayan conflictos siempre van a ver porque somos somos nosotros somos humanos vale igual que entre dos perros aunque convivan juntos pueden tener una riña en un momento dado y luego se llevan súper bien otra vez la relación perro humano también pueden haber hay una serie de conflictos y te puedes enfadar en un momento dado porque te ha hecho lo que sea y dices vale y puedes estar un rato hasta que gestionas ese momento puedes estar sabes teniendo que contar hasta 100 para volver a estar otra vez bien con con el perro no pasa que luego lo miras y tienen esa cara que dices que no me puedo enfadar pero es así conchis es algo que nos falta a nosotros nos faltan tantas cosas conchis de las que de lo que los perros saben y son que tela buenas tardes iván vanessa eliezer salva anna luis y un mi samanta rebeca buenas nica araceli es como dices ese como dices que es bueno lanzar corazones es bueno es bueno es bueno es bueno para facebook es muy bueno porque expande el vídeo javier maria isabel nieves ana rey en la calle no me hace ni puñetero caso bueno miento ahora de vez en cuando me mira pero vamos que es muy de ir a su bola en la no se me presta más atención a ver es que no tenemos que confundir mira guay por haberlo comentado vale ana no tenemos que confundir vínculo con perro independiente una cosa es que tengamos un perro independiente de ya de temperamento independiente pero aunque tengamos un perro de temperamento independiente más poco o más o sea poco o mucho o poco o menos poco o poco un poco más de poco va a estar un poco pendiente de nosotros aunque sea poquito vale pero sí que va así que puedes ver que aunque aunque sea aunque tu perro sea más de largas distancias y tal en según que otros momentos sí que es un perro que confía en ti que 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 se apoya en ti frente a otras decisiones que te sigue aunque sea más independiente si tú te giras y te y te das la vuelta y te vas para otro lado aunque sea un perro más independiente en algún momento se va a girar y cuando tú y cuando vea que tú te vas el perro te va a seguir el perro es que aunque vean el dueño que el dueño se gira y se va el perro sigue a su bola en plan ya vendrás tú a buscarme sabes entonces esa es un poco la diferencia evidentemente por eso digo que lo más importante es conocer a nuestro perro cada perro tiene un temperamento diferente por mucho que los dos sean de la misma raza cada uno será de súper diferente vale con lo cual es el primer paso que tenemos que dar conocer bien a nuestro perro Nuria el problema de soltar cuando estás rodeada de carreteras y tu perro no no es que claro Nuria cuando hablo de soltar no hablo de soltar estando en carreteras yo cuando hablo de soltar es en entornos donde pueda soltarlo bien sea la montaña bien sea la playa o bien sea en un descampado en un parque lo suficientemente grande como para que no haya peligro para que se vaya la carretera vale no no te voy a decir que lo sueltes en mitad de barcelona o en mitad de la ciudad eso sería casi que una imprudencia porque al final por muy evidente que sea el perro y por muy a tu lado que vaya el perro no deja de ser un perro y si en cualquier momento ve algo en la otra acera que le llama la atención y saca un instinto suyo si te pide despistado no lo vas a poder parar y cuando lo quieras parar al igual ya está chafado en la carretera o sea que cuando hablo de soltarlo es en entornos donde podamos soltarlos yo tengo la suerte lo dije el otro día de vivir en la montaña pero bueno suerte no es algo que he elegido yo hay gente que elige vivir en la ciudad y gente que elige vivir en la montaña entonces yo para mí yo prefiero coger el coche para ir a la ciudad que no tener que coger el coche para ir a la montaña entonces yo aquí salgo y tengo la montaña y entonces mis perros el 90% de las veces están sueltos y pocas veces van atados cuando voy por la carretera un poco cuando voy por la ciudad entonces sí que van atados pero si no no y eso también facilita un poco el crear vínculo porque como tú te esfuerzas o tú el hecho de que el perro pueda ir suelto muchas veces se crea una confianza mutua entre tú y tu perro y se crea una relación como decía antes para mí única porque hay un equilibrio entre mira cuando tú cuando el perro está acostumbrado a ir suelto y va suelto muchas veces el hecho de poner en la correa para el perro no es un conflicto hay muchos perros que cuando lo sueltan como lo sueltan da un poco luego cuando quieren cogerlo es una algarabía porque no pueden ¿por qué? porque el perro cuando se siente libre y se va a ir luego rita la cantadora a que me ates otra vez en cambio si haces un equilibrio entre soltar e ir atado el perro no va a encontrar tanto conflicto cuando lo llames para atarlo porque también va a tener el otro lado también lo va a tener cubierto soy consciente que esto en la ciudad es más complicado ¿vale? pero tampoco es imposible porque tenemos coches, la gran mayoría de personas tenemos coches y podemos coger el cochecito e irnos al monte Marina, ahora me acabo de traer al sabueso español de mis padres 5 años a mi casa, yo lo conozco porque estuve con él los 2 menos años de su vida el soltar es una locura porque, claro, es que es un sabueso lo llamaba con premio pero me ignoraba por completo ahora que me lo he traído no me atrevo a soltarle porque seguirá igual Marina, aunque hayas estado con él 2 años y te lo hayas traído otra vez trabaja el vínculo con él ¿vale? trabaja con cuerda larga en el caso de que vayas a ir mucho por montaña el sabueso es un perro que es una nariz pegada al suelo a veces dices es que no es un perro es una nariz completa pegada al suelo descubriendo todos los horores del mundo ¿vale? entonces con un perro que que tiene este instinto tan alto y que está siempre, 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 siempre rastreando es que es un perro tan de campo que viviré que para él la ciudad es complicado todo ese tema de la ciudad y muchos olores también pero bueno es algo que puedes trabajar con la cuerda pero recuerda que a la hora de llamarlo no lo hagas cuando tenga la nariz en el suelo que serán momentos complicados porque siempre está con la nariz en el suelo sino que aprovecha cuando suba la nariz para poder llamarlo y crear una motivación lo suficientemente fuerte al igual la comida no es fuerte no nos centremos solo en comida sino buscar que cuál es la motivación que necesito para ese perro y evidentemente cuanto más trabajes el vínculo y el ser su referente más serás tú el referente y no tanto cualquier cosa externa era un perro de caza así que soltarlo por el campo ya una locura bueno sí una locura no lo que pasa es que vamos a lo mismo tienes que conocer bien bien a tu perro y si tiene un instinto tan alto de caza pues mira a lo mejor lo que te queda es ponerle un collar un collar que tiene un GPS y poder ver un poco porque claro ponerle cuerda larga en el monte depende por donde se meta va a ser un caos mira una cuerda larga para un camino para un sendero está bien pero si se mete ya por lo que es interior de montaña una cuerda larga puede ser hasta peligrosa para el perro ¿vale? entonces bueno es complicado pero también puedes trabajar las distancias con un silbato para que el sonido del silbato pare o sea hay diferentes alternativas el tema es el tema es coger la que mejor te pueda ir con tu perro y poder practicarle para eso tienes que probar varias cosas hola Iñaki Joana Sali Pablo Milagros Milagros Fernando Patricia Iván Fiona voy a ponerle Fiona también a la Malinois Iván ya te vale es independiente a cierto punto y suelta y con una persona que me hace ofreciéndolo un chuletón acude a mí y me sigue tampoco deben ser solvados pegados y cubidos de todo no no yo estoy en contra del perro soldado o sea el perro robot prácticamente eso sí que estoy bastante en contra entre comillas pero sí el perro pastor en el sentido de el perro pastor en general es un perro que aunque es independiente es un perro muy 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 apegado al guía al al pastor de referencia entonces el pastor alemán el Malinois el Border Collie el perro de agua son perros que son muy de estar pendientes aunque se alejen son pendientes son perros que están muy pendientes del guía y con un simple silbido te lo traes enseguida en eso son una maravilla sinceramente yo cuando tuve Arco Arco es un pastor alemán checo buah disfruté con él lo tuve hasta los 8 meses y era una maravilla porque primero que lo podía llevar suelto a todos lados lo tuve desde los 2 meses hasta los 8 evidentemente siempre iba suelto porque vemos aquí pues iba siempre suelto y cuando me lo llevaba a la playa por muchos perros que hubieran y tal aunque estuviera jugando lo llamaba y pegaba un quiebro que venía que decías esta es la parte maravillosa del perro pastor luego tenía otras cosas cuando sacaba la vena del pastor alemán esa ansiedad que normalmente tienen uff a mi la ansiedad me pone muy nerviosa pero la parte esta del pastor me encantaba Ana cuando aquí de vez en cuando me he atrevido a soltar la correa pero la recojo casi en el acto pero una vez practicando lo de la depredación de pelotas con la correa larga en un descampado al ir a poner la nueva no me di cuenta de que no tenía sujeta la otra y él se quedó ahí que te cita mirado Ana una lección que te dio tu perro de confianza él confió más en ti que de lo que tú estabas haciéndolo en él y muchas veces no soltamos a nuestro perro por falta de confianza en el perro y el perro sí que la tiene en nosotros y esto también lo he visto varias veces de suelta al perro ay que no me atrevo que sueltes al perro que no me atrevo que sueltes al perro y soltar al perro el perro disfrutar como un loco suelto y cuando lo llamabas venía también tienes es cuestión de ver también qué actitud tiene para poder decir es un perro escapista no es un perro escapista o ver pero una vez lo ves y dices confía en tu perro que este perro no se va y es cuestión de confiar 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 tampoco soltarlo en el sitio donde no puedas cogerlo eso de dejarlo e irme lo he hecho yo y no ha habido manera tengo que ir a buscarlo pero ahora cuando juega con tus amigos y lo llamo viene y luego vuelve al juego es que eso es lo mejor el tema de no llamarlo solo para irte sino llamarlo premiarlo con juego con caída y tal y luego volver a soltarlo otra vez para que siga jugando o siga rastreando la montaña o lo que sea entonces el perro vamos a lo mismo entonces coge confianza para para ir venir ir venir porque acercarse a ti no significa que ya se acabó el chollo sino que viene le das cuatro caricias y luego se va y luego lo dejas otra vez y eso crea vínculo porque crea mucha confianza entre tú y tu perro curro agua en la luna me encanta el título del vínculo bueno qué quieres qué quieres que ponga Ana sí yo sé que aparentemente Reino Magani casa está pendiente de donde ando cuando me pongo a dar vueltas con el parque normalmente acabamos cada uno uno apunta y de pronto les ves venir y suele ser porque le da a él la gana no porque le llamen y normalmente me da por esconderme siempre viene a buscarme es que es otra de las cosas que que refuerza el vínculo cuando va cuando lo está suelto pues esconderte el darte la vuelta sobre todo el tema de esconderte hace que te preste más atención y vuelvo a lo mismo ahí ves si realmente tú eres parte del perro o el perro pasa olímpicamente de ti aunque no te vea y dices pues me voy con otro que pase por aquí por la calle ¿sabes? Andrea Enrique Esther Alejandro Noa nada Marina Ana hola chicos este es mi tema pregunto rápido pues si me tengo que ir la rubia es súper obediente atenta a mí cuando va suelta atiende 100% se porta genial en todas las situaciones casi salvo que es un poco reactiva con la gente que les quiere a todos y no puede con su alma tiene que saludar a todos vamos un golden pero no me lame ni la cara ni las manos no me corre como loca a saludar no se vuelve loca al verme como lo hace con cualquier desconocido en la calle ¿eso qué es? no hay vínculo no me quiero os tiene demasiado respeto hacia mí me quedo a veces amargada porque me acepta como un hecho en su vida Ana no sé dónde está el problema sinceramente que se comporte contigo de forma equilibrada y se excite cuando ve gente nueva no lo veo ningún no lo veo ningún problema es más debería aunque se pusiera contenta a ver otras personas no subirse no saltar y no tal porque confundimos a veces la alegría con la excitación y alegría es el perro con las cuatro patas en el suelo moviendo el rabo super contento que se refleja por aquí se refleja por acá se te mete entre las piernas pan pero con sus cuatro patitas en el suelo ¿vale? y otra cosa es la excitación cuando ya sube con las patas arriba y eso tampoco es respetar el espacio de la persona ¿vale? con lo cual no veo eso es algo que me dice también más gente de hostia es que pasa que no me quiere porque no hace tal no 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 tenemos que humanizar esta parte así que no te preocupes Ana que no Nuria por cierto los míos cuando van sueltos sí que están pendientes de mí aunque Adelito de cachorro no lo hacía ahora se dan sus exploraciones pero no me pierden un día fui a hacer pipí en la montaña detrás de un árbol y vinieron buscándome un poco a rayados claro es que eso es lo bueno que cuando te vean enseguida te busquen en teoría es la actitud natural del perro es que es seguirte y es si tú realmente eres su referente te va a buscar y te va y no vas no vas a tranquilo hasta que te encuentre evidentemente nosotros también tenemos que estar pendientes y si vemos que se despista un poquito un silbido algún ruidito para enfocarlo otra vez en en el buen sentido Iván como el de ya es re ya 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 por eso pero que vamos Iván si parece que te han perdido de vista y no te han de observar eso es muy cierto si la verdad que con este tipo de perros es una maravilla el se crea un vínculo súper especial y yo me enamoré cuando cuando tuve Arco aquí me enamoré de me enamoré del perro de la raza en sí la verdad cuando estuve con los perros de Renfe que eran de seguridad habían varios perros varios pastores alemanes checos a mí el pastor alemán de normal de belleza sinceramente no me gusta mucho porque tienen esta parte de ansiedad brutal pero el pastor alemán checo el de trabajo me encanta porque es mucho más estable no tienen no tienen esta ansiedad que tiene el pastor alemán y es muy estable es muy para el trabajo pero te crea un vínculo con el con el perro que me fascinó que me fascinó y claro cuando trabajaba con los perros de Renfe trabajaba con malinois y con pastores alemanes checos había un par de pastores alemanes normales entre comillas pero estaban sobre todo el checo y el malinois y me encantaba el checo me encantaba me encantaba ya habéis visto muchas veces a Arco que está en una de las fotos que tengo por ahí de portada una maravilla de perro y es una maravilla de perro y es un portento de perro ahora Samperio por eso es importante el vínculo si no viene al llamado algo estamos haciendo mal algo tenemos que revisar Samperio porque la llamada el vínculo es una parte muy importante de la llamada pero no es el único factor que influye influye en otras cosas también pero donde la raíz es el vínculo realmente y si yo creo que si hay algo que tenemos que trabajar con nuestro perro es esta parte porque una vez trabajamos esto lo demás viene por añadiduría es como lo de la estabilidad mental o la estabilidad emocional trabajando esto lo demás viene por añadiduría como comentábamos ayer con lo de la obediencia no cal realmente ser tan insistentes en la obediencia cuando si tienes un perro equilibrado ya de por sí o porque has trabajado su equilibrio emocional la obediencia viene por añadiduría también porque te va a seguir de forma natural vale no muy buenas me alegro de verte de nuevo me alegro de que estés por aquí me vas a ver 30 días 71 de marzo todos los santos días me vas a ver por aquí mario carmelo maria jose ana ups ese es entonces que lo llevo a casa y quiero que me salude ya me muero por verla ya tan tranquila entonces no necesitamos arreglar no tiene ningún problema tu perra ana ninguno ninguno que no vengan a saludarnos sobre excitados debería darnos alegría sinceramente porque tenemos un perro muy equilibrado en ese momento yo cuando vengo a casa también como esté en el sofá a morir se 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 escucha el sillón de la cola pero no te peces tú que se va a levantar no te peces tú que se va a levantar y en cambio bueno capitán viene pero está lo mismo con las cuatro patas bueno capitán ya de por sí no es de subirse con las cuatro patas en el suelo y entonces se refrega por el pantalón y tal pero equilibrio equilibrio la sobre excitación esta de esto es más una satisfacción nuestra por nuestras insatisfacciones emocionales que tenemos que buscamos esa parte que está vacía la buscamos en el perro pero la buscamos de forma tóxica porque fíjate que buscamos siempre la sobre excitación del perro pensando que eso es una excesiva alegría y no eso es una excesiva excitación alegría excitada pero cuando sobrepasa un nivel de excitación el perro ya deja de controlar sus propios movimientos dos historias por eso hace daño te pega el empujón te salta te mete la cabeza aquí o en los ojos porque ya no controla el cuerpo ya no es él siempre apago más por una energía más baja que no volverse loco Ana lo que me cuarta cuando voy a parte del tema carreteras es la reactividad y ese instinto de caza que hace que pegue que pegue tirones cuando vea un gato o un pájaro es ese puntillo que me falta porque estoy casi segura que podía soltarle y vendría de hecho en el parque he podido alejarle de un conflicto entre perros con solo llamarle muy bien y también me preocupa que encuentre una pelota que él suelta va mucho mejor pero las pelotas en Santa cualquier día saca tenedor y cuchillo supongo que a la le encanta cualquier día saca tenedor y cuchillo para disgustarla más a gusto bueno eso tendrás que trabajar más el suelta pero o sea si el tema del suelta pues el tema de la pelota pero que él vaya a perseguir en un momento dado un gato o un pájaro es que no pasa absolutamente nada es que es una conducta completamente natural en un perro que si ve un pájaro o un gato su reacción instintiva va a ser ir hacia él evidentemente de función de donde estemos no podemos porque si estamos en ciudad no podemos dejar por la integridad del perro y del gato que vaya a perseguirla pero oye tú si estás en la montaña y pasa un conejo o pasa un gato o pasa un pájaro y el perro lo persigue pues lo persigue es que al final es un perro y es un animal y tampoco podemos pedirle que no hagan absolutamente nada y que no se comporten como perros que son entonces todo tenemos que buscar este como digo siempre este equilibrio en ciudad tenemos que tener mucho más cuidado con esto porque hay un peligro con carreteras pero en la montaña en la montaña si en un momento dado quiere perseguir un conejo déjalo que persiga el conejo si va a ser una carrera y en la que el conejo se esconda ya va a perder ya está ya está ya lo va a dejar a la que el conejo va a ganar el conejo se va a meter en cualquier lugar y tal y en la que se meta en zarzas y tal y se quede quietecito los perros ya ni lo ven entonces una vez se han pegado esa carrerita ya está luego vendrán contigo y se han comportado como perros que son tampoco digo tampoco tenemos que querer coartar absolutamente todas las conductas de nuestro perro insisto en ciudad sí porque en ciudad hay un peligro milagros me pasa lo mismo con mi perro super sociable con la gente pero por su tamaño y color oscuro lo ven como con miedo yo lo que quiero saber es cómo lidiar con personas amargadas o con fobia a los perros porque luego a mí me da ganas de ladrarles pues ladrales milagro porque la gente amargada pasa de ella olímpicamente tú preocúpate por tu perro y a la gente amargada que les den laura ruz ester consuelo sol paquí hola ester acabo de entrar pues yo me voy a ana por favor dime cómo se puede cerrar el vínculo en la calle mientras está con correa porque si empiezo porque si empiezo animaré empieza como a agobiarse las meses que hay a la cabeza busca interacción con ella ana que el paseo no sea simplemente como si llevara la bolsa del súper interactúa con tu perro muy bien chico anímalo con tu movimiento ahora para aquí ahora para allá busca esa conexión entre tú y tu perro de vez en cuando que te mira pero después de un ratito de andar normal muy bien chica la caricia y crea ese momento mágico entre tú y tu perro porque el hecho aunque vaya con correa no significa que tengamos que como si fuéramos lleváramos el carrito de la compra tenemos un ser vivo a nuestro lado entonces vamos a interactuar con él vamos a dejarle que él huela y haga cosas pero también vamos a interactuar y vamos a comunicarnos con nuestro perro y de yo soy como una loca yo vi por ahí incluso en la montaña cuando pasa el capitán por al lado mío muy bien chico ay que guapo eres tío entonces capitán se pone super contento el tío se pone como loco y todo ya venga tira entonces tira y luego a lo mejor pasa a morir por al lado venga chica muy bien chicota ¿cómo estás? y soy la loca y es el único momento en el que hablo con ellos en la montaña para interactuar un poco con ellos también pero tenemos que vamos a lo mismo el hecho de sacar al perro no es sacar y olvidarte del perro es sacar y compartir ese tiempo con él tiene que haber momentos para él momentos para ti momento para los dos tiene que haber momento para todo bueno para ti no tiene que haber momento para él y para los dos para nosotros ya tenemos después cuando no estamos con el perro chicos y chicas nos vamos a ir que ahora me tengo que entrar en un webinar Sandra, Elena, Paz otra Sandra Pere, Yasani Nuria pues a delito no está nada equilibrado sin embargo cuando llego a casa por lo general no viene excitado es más a veces esperan el sofá mirándome esperando que le diga yo algo es que a delito es mucho a delito luego también depende del tipo de energía que tenga Nuria que les den que les den totalmente a la gente amargada contra más lejos mejor María, hola desde Colombia un abrazo tengo un perro reactivo ya me da miedo sacarlo porque los perros se le tira porque los perros se le tira ¿cómo lograr quitar ese miedo de mí? es un coca de 15 meses María, me pillas en el final del vídeo me es muy complicado explicar todo esto en 10 segundos pero te aconsejo que te mires algunos artículos que tengo en el blog y en el canal de YouTube donde explico cómo interfieren o cómo más o menos cómo interfieren o cómo ay es que no me sale la palabra ahora bueno la importancia un poco que tienen tus emociones en la reacción del perro tienes también artículos y vídeos para el perro reactivo mírate también tengo un vídeo y un artículo sobre el tema de los miedos mírate todo eso y trabaja sobre todo contigo 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 ¿vale? es importante es importante que si tú reconoces que tienes miedo en las situaciones lo primero que tienes que hacer es gestionar tú tus propias emociones ¿vale? antes de querer pasar al perro Samperio tiene una clienta que no quería que corriera al ver el conejo y no me dejara soltarlo en el paseo y bueno ya venía el paseo dejé de pasar al paseo porque el perro no podía disfrutar de estar suelto y su dueño no quería cambiar su forma de pensar porque ama los animales decía a ver es que mira en esta sociedad lo llevamos todo al extremo entonces ahora queremos hacer también a los animales carnívoros los queremos hacer vegetarianos porque queremos mucho a los animales a ver que la naturaleza está ahí y la naturaleza no la vamos a cambiar no vamos a decirle al león que se haga herbívoro ni a la pantera ni al tigre ni al lobo ni al perro ni al gato entonces señores tenemos que respetar la naturaleza de nuestro animal sea un perro sea un gato sea un conejo o sea lo que sea tenemos que respetar la naturaleza del animal y si un perro es carnívoro y es cazador y en un momento dado persigue un conejo pues lo siento mucho persigue un conejo otra cosa es que lo cace que si no es cazador difícilmente lo podrá cazar porque el conejo va a correr mucho más pero bueno ese momento de pues bueno pues la va a tener el perro y no pasa absolutamente nada tampoco vamos a dejar que agobie a todos los animales pero vamos que si en un momento dado en un paseo por la montaña el perro de repente ve pasar un conejo rápido y va y luego de repente ¿dónde está el conejo? ya se ha pegado la carrerita el conejo ya está en su madriguera y ya está el perro se ha comportado como un perro ha sacado el instinto de perro el conejo está en su madriguera con sus hijitos y están felices y si en un momento dado mis gatos cazan y mis gatos el otro día me dejaban un pájaro muerto aquí dentro y me jode mucho cuando cazan y si se los pillo en la boca vivos pues intento salvar al animalito que tiene que están en las fauces del gato pero si ya está muerto pues muerto está y son animales y el gato es un animal cazador y no lo voy a tener encerrado en cuatro paredes para que no cace pues bueno el gato tiene su comida en casa pero luego saca su instinto que es cazador y si caza un pajarito una lagartija o un ratolí y se lo come pues pues ole sus cojones porque es un gato ¿sabes? no entonces que no se nos vaya a la olla de decir no quiero tener al perro atado constantemente porque es que no quiero que persiga un conejo coño no tengas perro ten un contente ten una tortuga y seguro que la tortuga no va a perseguir conejos segurísimo ay que gusto me he quedado chicos y chicas me voy a ir ya porque tengo que entrar en un webinar Ana es un tema que a mi me raya un montón las barbaridades y tonterías que se están llegando a hacer queriendo cambiar la naturaleza de los animales me cabrea muchísimo y es de tener tan poco respeto a tu perro que digo no tengas perro o sea ten una tortuga ten un conejo ten un pajarito pero no tengas un carnívoro en casa si no te gusta ten otra cosa será que no hay será por animales pues o ten un pez o lo que sea pero en fin historias para no dormir chicos y chicas 40 minutos otra vez si es que yo no me callo muchísimas gracias por estar aquí mañana nos vemos en el vídeo número 9 y me voy pitando al otro webinar hasta luego chicos y chicas adiós adiós adiós